En Guasimillas, San Ignacio, Sinaloa, la tradición de la molienda de caña de azúcar y la elaboración de piloncillo perdura a lo largo de generaciones. En el corazón de este pequeño poblado, la familia Arana se ha convertido en los guardianes de esta rústica tradición. A pesar de su tamaño reducido, el pueblo florece gracias a la dedicación de sus habitantes, que se dedican principalmente a la ganadería y la agricultura. Entre febrero y marzo, la familia Arana se embarca en la producción anual de piloncillo, una actividad que se ha transmitido de generación en generación, aunque otras localidades abandonaron esta práctica. Las aguas calientes, a dos kilómetros de la cabecera municipal, se ha mantenido como un enclave vital para esta ancestral tradición, con nombres como Francisco, Mario, Apolonio y Sabino Arana. La molienda es un trabajo arduo que requiere fuerza y pericia. El proceso inicia a las 4.30 con el corte de la caña, que luego es transportada hasta el molino, tirado por mulas. El jugo resultante se vierte en un caso, un tesoro adquirido hace más de 30 años en San Marcos, La Noria. La mezcla se calienta en hornos alimentados con madera seca, mientras se eliminan los residuos de la caña. Después de horas de trabajo, la mezcla se enfría y espesa, dando paso al peculiar proceso de bombeo. Luego la mezcla se vierte en moldes de madera y se espera para que las panochas o piloncillos tomen forma. En este rincón de San Ignacio, la tradición vive y prospera, gracias al esfuerzo incansable de la familia Arana y al encanto de Guasimillas, un pueblo que invita a todos a disfrutar de su historia, sus paisajes y la dulce magia del piloncillo artesanal.